Sé que he sido creado para adorarte Y mi alma agradecida me impulsa a lavarte Yo sé que vivo para ti porque pusiste aliento en mí Y alabando tu nombre me siento feliz El corazón me estimula a buscar tu rostro Y mi alma ha ordenado que pague mis votos Por eso en cada amanecer me ordeno a mi entero ser Que ofrezca a ti las primicias mi eterno rey Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda Alabanzas, un son fresca y mi alma te puede sentir De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir Gracias por hacerte en mí una nueva criatura Sacando de mi interior las viejas levaduras Y si hoy vivo para ti es porque tú me haces feliz Y no hay mayor privilegio que servirte a ti Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda Alabanzas, un son fresca y mi alma te puede sentir De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado Tú me amas, tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda Alabanzas, un son fresca y mi alma te puede sentir De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado Tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda Alabanzas, un son fresca y mi alma te puede sentir De mañana te he buscado y tú siempre me has cuidado Tú me amas, tú me amas, tú me amas, yo te amo y por siempre te voy a servir Una búsqueda, una entrega, unos votos, una ofrenda Alabanzas, un son fresca y mi alma te puede sentir No, no te negaré, no te dejaré decía Pedro No, Pedro empatizó, no te fallaré mi buen maestro Más cuando Cristo le necesitó, no puedo orar ni una hora No, no te negaré, por ti moriré si es preciso No, yo no temeré, aunque todos se escandalizarán Más cuando vio que la turba llegó Como nosotros salió corriendo Y era Pedro, el mismo que caminó sobre las aguas El que le vio transfigurado en la montaña Era Pedro, Pedro, era Pedro Era Pedro, el que vio, oh Señor tú eres el Cristo El que le dijo, tú eres hijo del Dios vivo Era Pedro, Pedro Tú, tú hablas como él, tú tienes que ser uno de ellos No, Pedro contestó, a ese hombre nunca lo había visto Más cuando yo, que de gallo canto Pedro lloró, amargamente Porque era Pedro, el mismo que caminó sobre las aguas El que le vio transfigurado en la montaña Era Pedro, Pedro Era Pedro, el que dijo, oh Señor tú eres el Cristo El que le dijo, oh Señor tú eres hijo del Dios vivo Era Pedro, Pedro El que dijo, oh Señor tú eres hijo del Dioseringuador Pero, yo sé que era Pedro Era Pedro, Fiorel le dijo, oh Señor tú eres quien sabe Simón, hijo de Jonás, dime si es cierto que me amas Si, Pedro contestó, tú sabes Señor que yo te amo Pues mis ovejas tendrás que cuidar, con insistencia le aclaraba Porque era Pedro, el mismo que caminó sobre las aguas El que le vio transfigurado en la montaña Era Pedro, Pedro Era Pedro, el que dijo, oh Señor tú eres el Cristo El que le dijo, tú eres hijo del Dios único Era Pedro, Pedro Porque era Pedro, el mismo que caminó sobre las aguas El que le vio transfigurado en la montaña Era Pedro, Pedro Porque era Pedro El que dijo, oh Señor tú eres el Cristo El que le dijo, tú eres hijo del Dios único Era Pedro, Pedro Era Pedro, Pedro Era Pedro, Pedro Señor eterno, Señor divino, mi confidente, mi amigo fiel, tu fuerte diestra me has sustentado y en todo tiempo me has de bien. Continuamente te he ofendido y aún así siempre estás ahí, dame la fuerza para servirte porque no puedo vivir sin ti. Quiero el latín que hay en tu pecho y la guardancia de tu aliento que sea mi alma, la morada preferida para ti. Quiero que veas por mis ojos y que al hablar uses mis labios, así saber que me has tomado exclusivo para ti. Mi roca firme, mi escondedero, mi alma se refugia en ti, el que no falla, el que no miente y siempre está presto para mí. Yo quiero honrarte, quiero servirte, quiero ofrecerte mi entero ser, me sentiré bienaventurado si tú me amas, mi amado Rey. Quiero el latín que hay en tu pecho y la guardancia de tu aliento que sea mi alma, la morada preferida para ti. Quiero que veas por mis ojos y que al hablar uses mis labios, así saber que me has tomado exclusivo para ti. Quiero el latín que hay en tu pecho y la guardancia de tu aliento que sea mi alma, la morada preferida para ti. Quiero que veas por mis ojos y que al hablar uses mis labios, así saber que me has tomado exclusivo para ti. Quiero que veas por mis ojos y que al hablar uses mis labios, así saber que me has tomado exclusivo para ti. Quiero que veas por mis ojos y que al hablar uses mis labios, así saber que me has tomado exclusivo para ti. Quiero que veas por mis ojos y que me has tomado exclusivo para ti. Quiero que veas por mis ojos y que a ti. Quiero que veas por mis ojos y que a ti. Música No me importa que yo no haya presenciado Tus milagros en tierra calidea Tus heridas que no haya yo palpado Como Tomás quien antes lo dijera Si hasta el fondo de mi alma has transformado Y he sentido el amor del Dios divino Que por su sangre mis pecados ha borrado Y por su gracia en el cielo tengo entrada Que por su sangre mis pecados ha borrado Y por su gracia en el cielo tengo entrada Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga Jesús mi Señor Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga Jesús mi Señor Es la historia más bella que en toda mi vida jamás escuché Ahora te entrego mi vida, mis pasos bendiga Jesús mi Señor 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 Como honro y Señor Se oía su voz en la pequeña iglesia Y su gran talento le hizo acreedor De grandes promesas Con sus melodías vibraban los niños jóvenes y ancianos Ganaba renombre y había cumplido tan solo diez años Y fue tan notable su reputación Que por todas partes circuló el rumor Y un bien esperado les llegó a sus padres Tentadora oferta Él no decía que uno se embaraca Que aquí hay riqueza, fama y mucho más Premios y millones el niño tendrá Con su gran talento El ingenuo padre se precipitó Y aquel contrato rápido firmó Y desde aquel día el pequeño niño No volvió a la iglesia Se dice que el niño no quería cantar esas melodías Porque esas canciones no hablaban de Dios Y eso le donía Pero con el tiempo a la nueva vida se fue adaptando Alcanzó la fama en la mocedad Penetró a los vicios y a la vanidad Y mientras brillaba por todo lo alto Se fue degradando Y cuando tenía el mundo a sus pies Vio que le salía todo al revés Y con sobredosis quiso terminar Con aquel calvario Y cuando la gente pensó que su estrella Brillaba en el cielo Su muerte a destiempo demostró que estaba Hundido en el cielo Cuando todo el mundo creyó que vivía Su época de oro Su muerte a destiempo demostró que estaba Hundido en el lodo Hundido en el lodo Hundido en el lodo Jesucristo 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 Y yo estoy aquí Para ti mi Dios Jesucristo 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 Y yo estoy así Jesucristo 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 Y yo estoy aquí Miro al cielo y veo Una nube blanca que va pasando Miro a la tierra y veo Una multitud que va caminando Como esa nube blanca Esa gente no sabe a donde va Quien les podrá decir El camino cierto es nuestro Señor Jesucristo 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 Yo estoy aquí Jesucristo 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 Yo estoy aquí Yeah Come on Toda esa multitud En el pecho lleva Amor y paz Y a pesar de todo La esperanza La esperanza Aumenta más Aumenta más Mirando la flor Que nace en el suelo De aquel Que tiene amor Miro al cielo Y siento aumentar La fe En mi Salvador Jesucristo 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 Yo estoy aquí Yeah Jesucristo 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 Yo estoy aquí En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano En busca del mismo viento una misma fe viene caminando Es mi deseo ver aumentando siempre esa posición Para que todos canten a una voz esta oración Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesucristo, 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 yo estoy aquí Jesús y yo andamos de las manos Es puro amor el que hay entre él y yo Y no habrá quien pueda distanciarnos Él es mi Dios amado y yo el fruto de su amor Jesús y yo siempre estamos de acuerdo No hay disención que rompa nuestra unión En comunión vivimos todo el tiempo Yo hablo a su oído y él, él me habla al corazón Jesús y yo, Jesús y yo No nos distanciaremos jamás Jesús y yo, Jesús y yo hasta la eternidad Jesús y yo, Jesús y yo no nos distanciaremos jamás Jesús y yo, Jesús y yo hasta la eternidad Saludos para ti, mi señor Grabando desde aquí, para ti Así 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 Jesús y yo, Jesús y yo, nos vimos de repente Moría yo, cuando él me encontró Jesús y yo, Jesús y yo, Jesús y yo, Jesús y yo Difíciles, difíciles, pero no me atormento Porque en el gran desierto Porque en el gran desierto hoy, vamos Jesús y yo Jesús y yo, Jesús y yo, Jesús y yo, no nos distanciaremos jamás Jesús y yo, Jesús y yo, hasta la eternidad Jesús y yo, Jesús y yo, no nos distanciaremos jamás Jesús y yo, Jesús y yo, Jesús y yo, no nos distanciaremos jamás Jesús y yo, Jesús y yo, hasta la eternidad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aleluya 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 Búsquese una Biblia y lea Verdades que Jesús habló Cada palabra es un mensaje De vida eterna con amor Solo allí en tu Biblia mía Está el afán de un hombre puro Solo al tu leer tu Biblia Se aclara tu camino oscuro Únete a la Biblia y ora Si amargas tu desesperanza Según abundan tempestades Llegan bonanza Cuando tú en la Biblia creas Verás que grande fue Jesús Y sentirás que haces leve El peso que hay en tu cruz Aleluya Aleluya Música Cada página de Biblia, al tenerla en nuestras manos Nos enseña para siempre, que al fin todos somos hermanos Solo existe una certeza, en la sagrada ley de Dios Al que lee la Biblia y ora, nunca jamás abandonó Únete a la Biblia siempre, si tú te sientes muy perdido Si puedes tú orar con fe, serás atendido Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús Y sentirás que haces leve, el peso que hay en tu cruz Aleluya 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 Asegúrese compaile, la calle está dura Hay violencia por doquier, puse la cordura Sumergido el barrio está en la delincuencia Y el que salga se atendará a las consecuencias Cualquiera se queda encerrado en la casa Con cuatro candados y no sale más Pero falta el moro, es un gran problema ¿Quién lo traerá? Cualquiera se queda encerrado en la casa Con cuatro candados y no sale más Falta la comida, es un gran problema ¿Quién la traerá? Asegúrese con pan, la calle está dura Y andar por la ciudad es una locura Encomiéndase a Dios en cada salida Y en todo lo que haga usted, tome sus medidas Cualquiera se queda encerrado en la casa Con cuatro candados y no sale más Pero falta el moro, es un gran problema ¿Quién lo traerá? Cualquiera se queda encerrado en la casa Con cuatro candados y no sale más Falta la comida, es un gran problema ¿Quién lo traerá? Cualquiera se queda encerrado en la casa La calle está dura, pero hay solución Porque con Jesús se vive mejor La calle está dura, pero hay solución Porque con Cristo todo va mejor La calle, la calle está dura, pero Cristo es el Señor ¡Cualquiera se queda encerrado en la casa Y uno, y dos, y tres, y cuatro 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 La calle está dura, pero hay solución Porque con Cristo todo va mejor La calle está dura, pero hay solución Porque con Jesús se vive mejor La calle está dura, pero hay solución Porque con Cristo todo va mejor La calle, la calle está dura, pero Cristo es el Señor Ya hay esta duda, pero hay solución, porque con Cristo todo va mejor Agradecido estoy de ti, Señor Jesús ¿Por qué pensaste en mí antes que el mundo fuera? ¿Por qué me amaste antes que naciera? Y por haberme hecho semejante a ti Agradecido estoy de ti, Señor Jesús Por permitirme conocerte a tiempo Porque eliminaste mi razón lento Y pude descubrir la paz que hay en ti Permíteme expresar lo que siento por ti Recibe hoy la alabanza que surge de mí Déjame hablar de tu bendito nombre Y que sepan los hombres que vives en mí Permíteme reflejar tu imagen, mi Dios Déjame ser una fuente que emane tu amor Quiero sentir esas gratas corrientes De tu Espíritu Santo fluyendo en mí De tu Espíritu Santo fluyendo en mí Agradecido estoy de ti, Señor Jesús Agradecido estoy de ti, Señor Jesús Porque interceptaste mi camino Por darle nuevo rumbo a mi destino Cuando estuve de ti, Señor Jesús Cuando estuve a punto de morir Agradecido estoy de ti, Señor Jesús Por tantos bienes que no he merecido Porque prometes compartir conmigo Tu gran herencia en la eternidad Permíteme expresar lo que siento por ti Recibe hoy la alabanza que surge de mí Déjame hablar de tu bendito nombre Y que sepan los hombres que vives en mí Permíteme reflejar tu imagen, mi Dios Déjame ser una fuente que emane tu amor Que sienta en mí Esas gratas corrientes De tu Espíritu Santo fluyendo en mí Permíteme expresar lo que siento por ti Recibe hoy la alabanza que surge de mí Déjame hablar de tu bendito nombre Y que sepan los hombres que vives en mí Permíteme reflejar tu imagen, mi Dios Déjame ser una fuente que emane tu amor Quiero sentir esas gratas corrientes De tu Espíritu Santo fluyendo en mí listo de juventud De tu Espíritu Santo Verde y feliz Que sepan los hombres que vives en mí Perderí en mí Que sepan los hombres que vives en mí No lo puedo negar, me siento satisfecho Porque son incontables los favores que me has hecho No lo puedo olvidar, estoy agradecido Demasiado de ti, Señor Jesús, he recibido Mucho más de lo que merecí, mucho más de lo que pretendí Me tomaste del polvo donde estuve deshecho Y me diste amor, luz, paz y libertad Mucho más de lo que anhelé, mucho más de lo que imaginé Eres tú mi refugio, eres mi roca firme Eres mi inspiración, tú eres mi canción Yo no puedo callar, tengo que alabarte Porque he sido feliz desde que me tomaste Yo no puedo olvidar, estoy agradecido Porque solo el bien de ti, Jesús, he recibido Mucho más de lo que merecí, mucho más de lo que pretendí Me tomaste del polvo donde estuve deshecho Y me diste amor, luz, paz y libertad Mucho más de lo que pretendí, mucho más de lo que imaginé Mucho más de lo que imaginé Eres tú mi refugio, mucho más de lo que pretendí Mucho más de lo que pretendí Mucho más de lo que pretendí Me tomaste del polvo donde estuve deshecho Y me diste amor, luz, paz y libertad Mucho más de lo que anhelé, mucho más de lo que imaginé Eres tú mi refugio, eres mi roca firme Eres mi inspiración, tú eres mi canción Mucho más de lo que pretendí 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 Música Merecedor de alabanzas Aquel que vino a salvarnos Merecedor de alabanzas Que siendo yo un pecador No escatimos un linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanzas Por los siglos sea Jesús El día que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque digan que estoy loco El día que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque digan que estoy loco Santo, santo, santo ¡Oh, yeah! Música Merecedor de alabanzas Aquel que vino a salvarnos Merecedor de alabanzas Que siendo yo un pecador No escatimos un linaje Para morir en la cruz Merecedor de alabanzas Por los siglos sea Jesús El día que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque digan que estoy loco El día que no le alabo El alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Él no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Tres veces te digo santo Aunque digan que estoy loco Santo, 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 santo ¡Yeah! No, 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 no Has llorado mucho en la vida Y has bajado en tu sufrir Has llorado mucho en la vida Y has bajado en tu sufrir Pero tengo amor de Dios Y es por eso, vecina mía Que no te quiero ver así Pero tengo amor de Dios Y es por eso, vecina mía Que no te quiero ver así Mi amiga, la vecina Que no conoce a Dios Te invito a conocerlo Mi amiga, la vecina Que no conoce a Dios Te invito a conocerlo Tanto que has sufrido Tanto que has llorado Recibe al Señor Para que cambies de vida ¿Y por qué sufrir así? Si Jesús murió por ti Se entregó Por ti murió Para darte vida ¿Y por qué llorar así? Ya Jesús murió por ti Se entregó Por ti murió Para darte vida Recibe a Cristo Como salvador Amiga Jesús te amo Has llorado mucho en la vida Y has vagado en tu sufrir Has llorado mucho en tu sufrir Pero tengo amor de Dios Y es por eso, vecina mía Que no te quiero ver así Pero tengo amor de Dios Y es por eso, vecina mía Que no te quiero ver así Mi amiga, la vecina Que no conoce a Dios Te invito a conocerlo Mi amiga, la vecina Que no conoce a Dios Te invito a conocerlo Tanto que has sufrido Tanto que has llorado Recibe al Señor Para que cambies de vida ¿Y por qué llorar así? Si Jesús murió por ti Se entregó Por ti murió Para darte vida 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 Y verá en Cristo Hoy me siento que todo he perdido Yo creo que por más que intento Nada puedo hacer Que las fuerzas todas la he gastado Y vientos contrarios me hacen fallecer De repente una voz sublime Susurré, susurré en mi oído Susurré en mi oído Pregunto quién es Al instante dices Soy Jesús Yo estoy contigo Ya levántate No desmayes No desmayes Sigue adelante Y aunque el viento sople Yo te ayudaré Yo te ayudaré No desmayes No desmayes Yo soy quien te levanta Tú no peleas solo Yo soyador Yo soy yo ayudo Yo soy yo ayudo No desmayes Yo soy tu ayudador Yo soy tu ayudador Solo yo soy tu ayudador Hoy me siento que todo he perdido Que por más que intento, nada puedo hacer Que las fuerzas todas las he gastado Y vientos contrarios me hacen fallecer De repente una voz sublime, susurra en mi oído Pregunto quién es, al instante dice Soy Jesús, yo estoy contigo Ya levántate No desmayes, sigue adelante Que aunque el viento sople Yo te ayudaré No desmayes, yo soy quien te levanta Tú no peleas solo, yo soy tu ayudador No desmayes, sigue adelante Que aunque el viento sople Yo te ayudaré No desmayes, yo soy quien te levanta Tú no peleas solo, yo soy tu ayudador Yo siempre estaré contigo No te dejaré, ni te desampararé Yo soy tu ayudador No te dejaré, ni te dejaré No te dejaré, ni te dejaré No te dejaré, ni te dejaré Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Y él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tómame en sus brazos Y allí me arrulló Tómame en sus brazos Y allí me arrulló Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está Está para siempre Por la eternidad Está para siempre Por la eternidad Qué dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está Está para siempre Por la eternidad Está para siempre Por la eternidad Lleva Para mi Dios Ando Ando Cristo Cuán grande es su amor Que viste tu vida Por mi pecador Dejaste tu trono Por venir a mí Buscando perdidos Me encontraste a mí Buscando perdidos Me encontraste a mí Cuán dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo él está Está para siempre Por la eternidad Está para siempre Por la eternidad Por la eternidad Te digo Por la eternidad Así Por la eternidad Tengo más de lo que anhelé Recibí demasiado Recibí demasiado de ti Y sería mal agradecido Si te hiero y te saco de mí Encontré lo que tanto busqué Gran tesoro eres para mí Me has colmado de tantos favores Que hoy mi alma se aferra a ti ¿Qué más puedo pedir? Si estoy completo en ti Me has dado vida nueva Me diste gozo y paz Una hermosa familia Amigos, hermanos y la eternidad ¿Qué más puedo pedir? Si estoy completo en ti Me has dado vida nueva Me diste gozo y paz Una hermosa familia Amigos, hermanos y la eternidad Tú me has dado talento y salud Y esa gracia que posa en mí Y hoy me das esa enorme riqueza De llevar muchas almas a ti Para el mundo futuro no hay Porque todo se daña aquí Pero en ti he encontrado mi Cristo El futuro sonríe para mí ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si estoy completo en ti Me has dado vida nueva Me diste gozo y paz Una hermosa familia Amigos, hermanos y la eternidad ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si estoy completo en ti Me has dado vida nueva Me diste gozo y paz Una hermosa familia Amigos, hermanos y la eternidad Amigos, hermanos y la eternidad ¿Qué más puedo pedir? Si estoy completo en ti Si estoy completo en ti Si estoy completo en ti Me has dado vida nueva Me diste gozo y paz Una hermosa familia Amigos, hermanos y la eternidad Amigos, hermanos y la eternidad Amigos, hermanos y la eternidad Tengo más de lo que anhelé Amigos, hermanos y la eternidad Amigos, hermanos y la eternidad Amigos, yo sé que no hay otro amigo que se porte así conmigo, como se porta Jesús. Amigo, en las buenas y en las malas, cuando sobra y cuando falta, cuando hay sombra y cuando hay luz. Amigo del pasado y del presente, de ayer, de hoy y de siempre, el que nunca fallará. Amigo que le gusta estar conmigo, que en su amor me ha escogido para que hable su verdad. Amigos, diferentes, pero amigos, yo mortal y el divino, y es mi amigo de verdad. Amigos, yo muy pobre y el muy rico, más le gusta andar conmigo, y es sincera su amistad. Amigo, Jesucristo, es mi amigo, y es que yo estuve perdido, y de mí no se olvidó. Su vida quiso cambiar por la mía, y en terrible agonía de la muerte me libró. Amigos, mi amigo, y es que yo no me he perdido, Amigos, de esta vida y de la otra, es en quien mi alma se goza, porque da seguridad. Mi amigo ya me lo ha demostrado Porque nunca me ha fallado Como hicieron los demás Amigos diferentes Pero amigos Yo mortal y el divino Y es mi amigo de verdad Amigos, yo muy pobre Y el muy rico Más le gusta andar conmigo Y es sincera su amistad Amigos diferentes Pero amigos Yo mortal y el divino Y es mi amigo de verdad Amigos, yo muy pobre Y el muy rico Más le gusta andar conmigo Y es sincera su amistad Amigos Amigos Todo, todo, todo anda mal Vaya la bolsa de valores Y es la reservas de Londres Tu mirada y de la hambruna Y de las plagas Te libraré Confía en mí Yo soy el fuerte de Israel Confía en mí Yo no te dejaré Yo no te dejaré caer 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 Confía De lo que te has perdido, dice el mundo, por dejarme Infinidad de cosas yo tenía para darte Placeres y aventuras nunca te habían faltado Poder, fama y fortuna ya te había reservado Pero de qué me pierdo, mundo, de qué me pierdo Si en tu red marina me sé, me dio un duro muerto De qué me estoy perdiendo, dime ya, de qué me pierdo Si de todo ese tiempo que tengo, hoy me arrepiento Lo que te estás perdiendo, dice el mundo nuevamente Haciéndolo indecible por llevarme a sus corrientes En publica subasta puede dar, cosas no haber más Pero nadie le ha visto exhibiendo vida eterna Pero de qué me pierdo, mundo, de qué me pierdo Si en tu red maligna me sé en ti, el hondo ha muerto De qué me estoy perdiendo, dime ya, de qué me pierdo Si de todo ese tiempo que tengo, hoy me arrepiento Pero de qué me pierdo, si de todo ese tiempo que tengo, hoy me arrepiento De qué me pierdo, de qué me pierdo De qué me pierdo De qué me pierdo Dime, 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 dime De qué me pierdo De qué me pierdo Te llama el mundo Te llama el mundo para darte cosas vanas Te llama Cristo para darte el perdón El mundo El mundo dice, yo te doy fama y fortuna Y Cristo dice, yo te ofrezco salvación El mundo insiste en que puede darte goces Y muchas voces te han llamado sin cesar Entonces se oye el pastor de los pastores Diciendo amigos Diciendo amigo, ven a mí a descansar Dile que no, que no al mundo Dile que sí, que sí a Cristo Porque mi Cristo dese vida Y el mundo muerte y dolor Dile que no, que no al mundo Dile que sí, que sí a Cristo Porque mi Cristo ofrece vida Y el mundo muerte y dolor Y vuelve al mundo a tratar de conquistarte Y Cristo dice, no te dejes confundir Y Cristo dice, no te dejes confundir El mundo insiste, solo esto has de llevarte Sí, y Cristo dice, el pecado hace morir Dile que no, que no al mundo Dile que sí, que sí a Cristo Porque mi Cristo ofrece vida Y el mundo muerte y dolor Dile que no, que no al mundo Dile que sí, que sí a Cristo Dile que sí, que sí a Cristo Porque mi Cristo ofrece vida Y el mundo muerte y dolor Dile que no, que no al mundo Dile que sí, que sí a Cristo Porque mi Cristo ofrece vida Dile que no, que no al mundo Dile que no, que no al mundo Dile que no, que no al mundo Dile que sí, que sí a Cristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Dónde están? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Diciendo que en Jesús no vio maldad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Diciendo que eres el Hijo de Dios ¿Dónde están? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si saben que eres vida Y perdón ¿Dónde están? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Estaban con él Otros van cantando, otros van llorando Se ve de todo en la sociedad Entre la realeza y la indigencia Riqueza y pobreza es la realidad Cruza el semáforo en una carreta Y más atrás van Mercedes-Benz Uno durmió sobre una esterilla Y otro en la suite del mejor hotel Pero ambos tienen la misma sangre Y el mismo aire tienen que usar Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Unos en castillos, otros en casuchas Abundancia y caos es la realidad Unos tienen todo, para otros no hay nada Pero cuán injusta es nuestra sociedad La niña rica deja ilusiones Mientras la pobre cose un tapiz Una lamenta ante la miseria La otra sonría ante el porvenir Pero ambos tienen la misma sangre Y el mismo aire tienen que usar Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual Oye bien, oye bien lo que digo Negros y blancos se ven igual Negros y blancos, ricos y pobres Desde el cielo se ven igual El amor llegó a ti y a mí Así como sopla el viento El amor bajó y se pasó Como nieve en el invierno El amor brotó entre los dos Como pétalo de rosa El amor llegó y se quedó Y está firme como roca El amor que Dios nos regaló Unió nuestros corazones Sin explicación, sin un porqué Son divinas las razones Palabras no hay para expresar Lo mucho que nos queremos Eres para mí, soy para ti Nuestro amor será eterno Te dormiré con un te amo Te despertarán, te quiero Y vas a sentirte confiada Recustada de mi pecho Te dormiré con un te amo Te despertarán, te quiero Te despertarán, te quiero Y vas a sentirte confiada Recustada de mi pecho Si pudiera verse nuestro amor Sobrepasaría los montes Sobrepasaría los montes O si se midiera su extensión Llegaría de sur a norte Y si se vertiera su raudal Sobrepasaría los mares Es mero decir, es mero decir Pero es verdad Que te amo Y tú lo sabes Te dormiré con un te amo Te despertarán, te quiero Y vas a sentirte confiada Recustada de mi pecho Te dormiré con un te amo Te despertarán, te quiero Y vas a sentirte confiada Recustada de mi pecho Te dormiré con un te amo Te despertarán, te quiero Y vas a sentirte confiada Recustada de mi pecho Te dormiré con un te amo Te despertarán, te quiero Te despertarán, te quiero Y vas a sentirte confiada Recustada de mi pecho Te despertarán, te quiero Te despertarán, te quiero Te despertarán, te quiero Por las calles de mi nación Se ven rótulos en gran cantidad De hombres que se postulan A la candidatura del gobierno secular En sus discursos ofrecen paz Progreso y seguridad Progreso y seguridad Pero sabemos que esas son palabras Que el viento se llevará Pero la Biblia tiene un candidato Que no se tiene que postular Cristo como Rey y se acaba la maldad Cristo como Rey y en la tierra hay libertad Cristo como Rey y en la tierra hay libertad Cristo como Rey y en la tierra hay libertad Cristo como Rey y en la tierra hay libertad Cristo como Rey y en la tierra hay libertad Cristo como Rey y en la tierra hay libertad Por las calles de mi país se ven rótulos en grandes cantidades De hombres que se postulan a la candidatura del gobierno secular En sus discursos ofrecen paz, progreso y seguridad Pero sabemos que estas son palabras que el viento se llevará Pero la Biblia tiene un candidato que no se tiene que postular Cristo como rey y se acaba la maldad, Cristo como rey y en la tierra hay libertad Cristo como rey y el hombre es transformado, su corazón es cambiado y en la tierra habrá paz Cristo como rey y se acaba la maldad, Cristo como rey y en la tierra hay libertad Cristo como rey y el hombre es transformado, su corazón es cambiado y en la tierra habrá paz Cristo como rey y se acaba la maldad, 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 Cristo como re ¡Gracias! ¡Gracias! Pero no sabía que hablaba con Jesús, Hijo de Dios Era Jesús, el hombre con que hablaba Era Jesús, que al estante llegó Era Jesús, a quien necesitaba De su ciego, que el enfermo sanó Aleluya El hombre enseguida tomó el lecho Y por el pueblo contento, iba dando gloria a Dios Y el pueblo, como ya le conocía Maravillador decía, un milagro le sanó Decían al hombre los religiosos Como en día de reposo, tu lecho fue descarga Y el hombre sin temor le respondía El que me sanó, me dijo que lo podía llevar Era Jesús, el hombre con que hablaba Era Jesús, que al estante llegó Era Jesús, a quien necesitaba Jesús ciego, y el enfermo sanó 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 También, y el enfermo sanó El enfermo sanó El enfermo sanó De la verdad como quien tiene autoridad Porque al hablar él impunde vida Y porque sana todas las heridas Ese Jesús habla de la verdad como quien tiene autoridad Un paralítico a él le trajeron Para ver si le podía sanar Y él mirando la fe de aquel hombre Todos sus pecados quiso perdonar Los faiseos entre sí decían Ningún humano puede perdonar Y Cristo entonces mirando al enfermo Dijo toma el lecho y vuelve a jugar Porque al hablar él impunde vida Y porque sana toda alma herida Ese Jesús habla de la verdad como quien tiene autoridad Porque al hablar él impunde vida Y porque sana todas las heridas Ese Jesús habla de la verdad como quien tiene autoridad Resucitó a la hija de Gairo A Baltineo la vista le dio A las rameras él ha perdonado Y a los publicanos jamás rechazó Cuando él habla los vientos se callan A su mandato se calma la mar A su presencia los demonios tiemblan Y la horrenda muerte se ve desertar Porque al hablar él impunde vida Y porque sana toda alma herida Ese Jesús habla de la verdad como quien tiene autoridad Porque al hablar él impunde vida Y porque sana todas las heridas Ese Jesús habla de la verdad como quien tiene autoridad Porque al hablar él impunde vida Y porque sana toda alma herida Ese Jesús habla de la verdad como quien tiene autoridad Porque al hablar él impunde vida Y porque sana todas las heridas Ese Jesús habla de la verdad como quien tiene autoridad De Názaré salió el rey Pero quien no creería Digo de José y María Y es el rey En Názaré vive el rey Pero quien iba a pensarlo Tan tranquilo y tan callado Y es el rey El que pasa por la calle Tan humilde como siempre Saludando todo el mundo Y sonriendo a la gente Es el rey El que pasa todo el tiempo Meditando la escritura El que dase los consejos El que habla con cordura Es el rey De Názaré salió el rey De ese pueblo pequeñito Pero así estaba escrito Y es el rey Y quien ya lo iba a pensarlo El humilde carpintero Tenía un reinado eterno Y es el rey El que pasa por la calle Tan humilde como siempre Saludando todo el mundo Y sonriendo a la gente Es el rey El que pasa todo el tiempo Meditando en la escritura El que da esos consejos El que habla con cordura Es el rey Es el rey Jesús de Názaré Hay en él Autoridad y poder Es admirable Es conseguero Él es Dios fuerte Príncipe de paz Su reino Su reino es Reino eterno Siempre en nosotros Reinará El que pasa por la calle Tan humilde como siempre Saludando todo el mundo Y sonriéndole a la gente Es el rey El que pasa por la calle Tan humilde como siempre Saludando todo el mundo Y sonriéndole a la gente Es el rey El que pasa todo el tiempo Meditando en la escritura El que da esos consejos El que habla con cordura Es el rey El que pasa por la calle Tan humilde como siempre Saludando todo el mundo Y sonriéndole a la gente Es el rey El que pasa todo el tiempo Meditando en la escritura Meditando en la escritura El que pasa los consejos El que habla con cordura Es el rey Un día inolvidable Un día inolvidable Tocaste mi puerta Y dijiste abre por favor Yo te estaba esperando Desde mucho tiempo Te dije ven entra señor A mi vida en la escritura Con tu luz radiante Con tu luz radiante Y tomaste de ella el control Se rompieron cadenas Se fueron las penas Y sentí nueva vida En tu amor En el centro de mi alma 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 Para ti mi amor Para ti mi amado señor Todavía mi mente Conserva latente Conserva latente Nuestro primer encuentro señor Yo que estaba frustrado Ya desesperado Carente de paz y de amor Tú traduiste a mi vida Nuevas esperanzas Y en mi la justicia brilló Te quedaste conmigo Yo sigo contigo Tú eres mi rey Mi señor En el centro de mi alma En el centro de mi alma En el centro de mi alma Levante Y en mi altar Cada día Te bendeciré En el centro de mi alma Por siempre estarás Yo sé que de mí No te irás En el centro de mi alma Hay lugar para ti Dirigiendo mi vida Me haces feliz En el centro de mi alma En el centro de mi alma Sirva para una canción Para ti mi amado señor En el centro de mi alma Un altar Levante Y en mi altar Cada día Te bendeciré En el centro de mi alma Por siempre estarás Yo sé que de mí No te irás En el centro de mi alma En el centro de mi alma Hay lugar para ti Dirigiendo mi vida Me haces feliz En el centro de mi alma Siempre habrá una canción Para ti mi amado señor En el centro de mi alma En el centro de mi alma Levante Y en mi altar Cada día Te bendeciré En el centro de mi alma Por siempre estarás Yo sé que de mí No te irás En el centro de mi alma En el centro de mi alma Para ti Dirigiendo mi vida Me haces feliz En el centro de mi alma Siempre habrá una canción Para ti mi amado señor En el centro de mi alma Mi alma En el centro de mi alma En el centro de mi alma Te bendeciré En el centro de mi alma Encerrado en mí Mi espeso bosque se tornó en desierto Encerrado en mí Lo que era alegría se volvió lamento Por mi decisión se cayó el castillo que había edificado Pero admito al fin que de desaciertos ya estoy cansado Vengo a ti para que te adueñes de mi corazón Quiero que lo llenes de tu gran amor Y se borrará mi triste pasado Vengo a ti para que incidas en mi voluntad Tan solo tú puedes quitar la ansiedad Y podré decir que soy liberado Me refugio en ti Porque estoy cansado de tantos fracasos Me refugio en ti para que me guíes con tu fuerte brazo Te quiero servir pero muchas veces se me van las fuerzas Te suplico Dios que me des un poco de tu fortaleza Vengo a ti para que te adueñes de mi corazón Quiero que lo llenes de tu gran amor Y se borrará mi triste pasado Vengo a ti para que incidas en mi voluntad Tan solo tú puedes quitar la ansiedad Y poder decir que soy liberado Y poder decir que soy liberado Vengo a ti para que te adueñes de mi corazón Quiero que lo llenes de tu gran amor Y se borrará mi triste pasado Y se borrará mi triste pasado Vengo a ti para que incidas en mi voluntad Tan solo tú puedes quitar la ansiedad Y podré decir que soy liberado Tan solo tú puedes quitar la ansiedad Tan solo tú puedes quitar la ansiedad Y podré decir que soy liberado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.